El contacto hay que retomarlo ahora con Juan Pedro Aleat. Nos quedó pendiente de esta campaña de concientización para evitar el contagio y la propagación del mosquito que transmite el dengue. Campaña por el dengue porque se vienen las altas temperaturas y está la probabilidad de la llegada, uno teme, así que para eso nos informamos, Juan P. Adelante, Juan P. Bueno, exactamente, es lo que está pasando aquí en esta intervención por parte de la Escuela Pública República del Uruguay con los chicos, con los docentes y también formando parte de los vecinos. Es el día de, es el día de la lucha contra el dengue, pero principalmente contra la Edes aegypti, este mosquito que, como ya sabemos desde hace tanto tiempo, transmite no solamente el dengue, sino también el zika y el zikungunya. Bueno, a ver, vamos a mostrar por favor de nuevo este paciente, esta persona, este muñeco infectado por el dengue. Tengan en cuenta que está la cámara para que podamos mostrarlo bien. Uriel, ¿cuántos años tenés? Tengo 13. 13 años. A ver, contame, porque formaste parte del armado del muñeco. ¿De qué se trata? Esto se trata de los síndomas que te produce el dengue, o chingungunya, o el zika. Yo también estuve enfermo, tuve dengue mucho tiempo. ¿Y tu familia también? Sí, tres de mi familia, yo, mi mamá y mi hermano, mi hermanita. Y lo peor que era, era el ardor que sentía por la erupción. Y era el peor, lo peor fue eso. Y no podía dormir por los ardores, mucho vómito, los ojos se te inflamó, se te hacían así, no podía cerrar, se te veía como una luz blanca. Y no, es muy feo. Y por eso no nos tiene que volver a picar, porque tenemos mucho riesgo de una hemorragia interna. Claro. Mirá, acá han armado el muñeco. ¿Qué tiene? Manchas en la piel, por ejemplo. ¿Qué más? Contame. Cansancio, vómito, fiebre y dolores musculares. Bien. Esos son los síntomas principales. ¿Y la fiebre se siente mucho? La fiebre, muchísimo. A mí me picó, el año pasó ya casi en esta época del año, y con el calor y las fiebres no podía estar, tenía que estar todo el tiempo con un trapo mojado en la frente. ¿Y fuiste vos, tu mamá y tu hermana en el mismo momento? Primero empezó mi mamá, que con dolor de cabeza, nosotros pensamos que era una gripe, y después nos contagiamos del mismo bichita que le había picado, y después fuimos al médico porque pensamos que no era nada de medicamento por la gripe, y no, y era dengue. Era dengue. ¿Y qué cosas cambiaron en casa? ¿Empezaron a descacharrar, por ejemplo, después de haberse recuperado del dengue? Sí, como estaba muy preocupado por mi hermanito, que es menor, no le puede picar, descacharramos, volteamos balde, pusimos mosqueteras en las ventanas, destapamos todo lo que son los canaletas del agua, los pozos, la llanta del auto de mi papá, la pusimos abajo de un techo, y lo envase o con tapita o dado vuelta. Bueno, Uriel, espectacular, ha sido un testimonio impresionante, 13 años tiene Uriel, alumno del Colegio República Oriental del Uruguay, de aquí muy cerquita de donde estamos nosotros. Lo molesto un segundo, señorita, si me permiten, permiso, porque hay muchos mosquitos acá disfrazados. ¿Cuántas actividades han hecho, me imagino que durante todo el año, no? Sí, es un gran muestreo de las cosas que hemos realizado ya. Nuestra escuela tiene un gran trayectoria en la prevención, y año a año vamos trabajando siempre con la prevención a la salud, y hace ya dos o tres años que estamos trabajando en prevención a la salud contra el dengue. Hay una muestra también de trabajo que han hecho los chicos en distintos grados, de aromatizar repelentes naturales. ¿Por qué naturales? Para prevenir el dengue y también no contaminar nuestro medio ambiente, y usando repelentes caseros, desde, ¿queréis se los mostremos? Desde cítricos, puede ser naranja o limón, con clavos de olor, colocándolo en los ambientes, perfuma, y hace que el mosquito no llegue al ambiente. Lo mismo con frascos con vela, romero, y citronela, y limón, también hace el mismo efecto. Y también se pueden hacer cremas naturales con lavanda. Se utiliza repelente natural, que es cualquier crema corporal neutra, y aceite de lavanda, con 30 gotas se mezcla, y esa crema se puede colocar sobre la piel y no hace ningún problema. Y tener siempre aromáticas en el jardín, que ahuyenta los mosquitos. Bueno, es impresionante porque usted es maestra, es docente, pero se ha transformado en un especialista de la lucha contra el dengue, y a muchos nos ha pasado en cada uno de nuestros lugares, el lugar donde estamos y que ocupamos. Bueno, ahora, Ana, Ciro, si les parece, porque esta no es la única intervención que se está realizando en el día de la lucha contra el dengue, es en todas las escuelas públicas y en todos los colegios privados de la ciudad de Rosario. Hoy temprano, en esta escuela que vamos a ver, de Tucumán al 3400, hubo una obra de títeres, allí estuvo tanto la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagué, como el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, el doctor Leonardo Carona, si les parece, los escuchamos. Bueno, la verdad que venimos trabajando hace dos años en distintos ejes que tienen que ver con la prevención, este es muy particular, porque tiene una masividad muy importante, trabajamos en más de 300 escuelas en este momento en simultáneo, casi 170.000 niños en forma interactiva, recibiendo con toda la comunidad educativa, aspectos preventivos, es decir, conociendo la larva, conociendo qué cosas podemos hacer en nuestra familia, qué cosas podemos hacer del descacharrado, y los chicos jugando a través de obras de títeres, a través de mirando directamente en el microscopio, se llevan elementos preventivos para discutir con los papás, con los familiares acerca de la prevención. Lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación, es en el Día Internacional de Ciudades Educadoras, Rosario tiene una historia con esto, y elegimos este día para potenciar los aspectos preventivos que los venimos trabajando, es decir, en dos años, nosotros trabajamos invierno y verano en todo lo que tiene que ver con el descacharrado para tratar de retrasar la aparición de casos. Todos los elementos que habitualmente lo hacemos en forma más técnica en el consultorio, están hechos acá a través del juego. El juego y el acompañamiento lúdico también nos ayuda a incorporar herramientas para cuidarnos. Sin alarmar a la población, ¿este es el momento, o empieza ahora el momento en el cual debemos estar más alerta contra la ESA, ¿yipti? Bueno, este es el momento donde se da la ecuación del aumento de las lluvias y la temperatura. Esto hace que el huevo pueda eclosionar. Por eso, si bien trabajamos durante el invierno, ahora es el momento de la reproducción. Si nosotros tenemos menos cacharros, menos lugares donde se reproduce, podemos retrasar la aparición de casos y también podemos trabajar fuertemente en lo que significa cuando aparece un caso, el bloqueo. Como lo hicimos el año pasado, que fue circunscrito en un barrio de la ciudad, en la zona sur, con eso evitamos que sea una enfermedad que se haya difundido en toda la ciudad. Las actividades con la ministra de Cultura, como recién nos contaba Juan Pedro. De educación. Claro, este es el momento. Sí, la ministra de Educación, Claudia Balaguey, estaba también el secretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Corona, que lo escuchábamos recién. Decía, este es el momento de la lucha contra la ESA, que es el principal transmisor de estas tres enfermedades. Y en esta oportunidad se ha trabajado intensamente con los chicos, por eso se han hecho distintas intervenciones y trabajos con los alumnos de todas las escuelas públicas y colegios privados de la ciudad de Rosario, porque son ellos los transmisores de la información y de la conciencia para luchar contra este mosquito desde la escuela hacia sus hogares. Bien, Juan P., bueno, muchísimas gracias. Acá a todos aprendamos de esto. Esta es una iniciativa que seguramente se va a replicar en algunos otros barrios de la ciudad, empezar a cuidarse, a limpiar, a vaciar todo lo que tenga agua. Eso es lo más importante, a vaciar todo lo que tenga agua, que es donde se propaga el mosquito, donde se pone la larva, y así nos vamos cuidando. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Volvemos más adelante. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.